El consejero presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, José Luis Buenovello, informó que en próximos días firmarán un convenio con el órgano de fiscalización superior para que realice una auditoría de legalidad a los ayuntamientos en materia de transparencia y acceso a la información. Como una actividad derivada de un convenio de colaboración celebrado entre el IBAY y el órgano de fiscalización superior del Estado, que se llevó a cabo el convenio general, la firma del convenio general el año pasado y en este año, en próximos días, celebraremos la firma del convenio especial, el órgano de fiscalización va a llevar a cabo la práctica de una auditoría de legalidad a todos los ayuntamientos. Explicó que dentro de esa audiencia el ORFIS revisará los temas de transparencia y el derecho de acceso a la información, la constitución de la unidad de acceso, la designación de los titulares de las unidades y que los ayuntamientos con más de 70 mil habitantes cuenten con sus portales de transparencia y los de menor población con las mesas y tableros. Incluso se va a hacer una evaluación también o una auditoría por parte del propio órgano respecto del contenido de la información de estos portales y mesas y tableros, que va a dar como resultado, evidentemente, en primera instancia, un elemento que nosotros podemos tener de manera externa y distinta al propio instituto para poder determinar también si están cumpliendo adecuadamente los ayuntamientos en ese tema. Asimismo, destacó que es un hecho histórico en el Estado que el órgano de fiscalización vaya a determinar observaciones a los sujetos obligados derivados de las últimas auditorías de legalidad en materia de derecho de acceso a la información. El día de hoy me reuní con el Auditor General del órgano de fiscalización para ver la fecha. Es muy probable que la llevemos a cabo la suscripción de este convenio específico la próxima semana. Ya sería cuestión de agenda para confirmar la fecha. Explicó que en Veracruz existen 21 ayuntamientos que tienen la obligación de contar con su portal de transparencia por tener más de 70 mil habitantes y el resto, insistió, debe cumplir con ello a través de mesas y tableros. El consejero presidente del IBAY informó además que las solicitudes de información vía Infomet se han incrementado en un 539.8% en relación con la misma fecha del 2013. Lo que demuestra evidentemente de manera muy clara el interés de la ciudadanía por acceder a su derecho humano que es el derecho de acceso a la información. Informó para OYTV, Telmedzel Miranda.